Tres veces yo voy ya, 2006, 2007, 2008 me parece. Me encanta, antes era de la Queen, esto es más peligroso de verdad. Tenía 30 centímetros, con zapatos que yo corría yo. Bueno, por aquí. La primera vez que participo en este evento. ¿Tienes miedo? No, tengo miedo, más o menos. No, he participado hace muchos años. Entonces este año mi mujer me convenció para que participara. Hombre, no sé, son más de 9 centímetros, hiriendo los obstáculos. Esto es un campo de mina. ¿Ves? Estos son los en la carrera de tacones. Siempre dejar, siempre ir con otro. Siempre saciado. Reír. A mí me va a ver. Siempre voy con el amor. Te amo. ¡Gracias! 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 ¿Qué llega? ¿Qué llega?